Buenas noches, esta es nuestra imagen del día. A esta hora de la noche centenares de barranquilleros se agrupan en la Plaza de la Paz, Juan Pablo II, con mucho entusiasmo y alegría esperan a la nueva soberana de los colombianos, a la nueva señorita Colombia, Paulina Vega, quien no solo ha dejado el nombre de la ciudad y del departamento en alto, sino el de toda una región. Sobre este tema estaremos hablando en nuestra presente emisión.